Ponte cómodo y goza de mi lectura. El amor del arroz eterna. Escrito por Fabiana Beruc. Y narrado por Odel Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 6 Especulaciones Arrocante, insolente, idiota, frío, soberbio, orgulloso, insoportable, cínico, vanidoso, ególatra y poco caballeroso. Eran algunos de los comentarios que Richard había escuchado sobre Terry, pero durante este tiempo nunca dio muestra de ello, hasta esta noche. Richard miraba a Susana por el espejo retrovisor. Se preguntaba, ¿tanto lo amará para aguantar todo lo que le hace? Es evidente que no la soporta. Sé que no he tenido una buena relación con ella, pero me dolió ver cómo la trata. ¿Con qué poco te conformas, Susana? Se decía a sí mismo. Fue una noche de ensueño. Susana estaba feliz. —¡Qué maravilla de mansión y pronto serás la señora de la casa! —dijo la madre de Susana creyéndose ya la dueña. —¡Mamá! Fue solo una cena nada más. La voz de Susana y su rostro mostraban desilusión. —¡Susy, cariño! Estoy segura que pronto te pedirá matrimonio. La señora Marlow pensaba presionar a Terry. Susana sonrió tristemente. Era algo que estaba esperando hace mucho tiempo, pero al parecer eso jamás sucedería. Sus ojos se encontraron con los de su hermano. Sabía que a él no podía engañarlo. Él notó el trato de Terry hacia ella, pero eso no le importaba con tal de mantener viva la ilusión de poder compartir el mismo techo que Terry algún día. El coche se estacionó. Richard ayudó a su madre a bajar. Luego a Susana, que se apoyó en una muleta. Su madre se adelantó para abrir la puerta. Susana aprovechó el momento para hablar con Richard. —¡Te ves molesto! Susana lo miró y le sonrió. —Sólo estoy cansado. Eso es todo. No le devolvió la sonrisa. —¡No pensarás que Terry es así todo el tiempo! Susana quiso explicarle a su hermano la actitud de Terry. —¡Sí, lo sé! ¡Sólo se comporta de ese modo cuando está contigo! Richard le dijo a modo de reproche. Su comentario hirió a Susana. —¡Lo siento! No quise decir eso. Quiso remediarlo, pero era tarde. Su madre los interrumpió. —¡Richard! ¡Llévalo a su cuarto! ¡Debe descansar! Él obedeció. La llevó en silencio y ya en la habitación de ella se quiso disculpar nuevamente. —¡No fue mi intención lastimarte! —dijo el joven mientras la ayudaba a sentarse en la cama. —¡Pero lo hiciste! Ella siquiera lo miró. —¡Deja las cosas así! ¡Será mejor que te vayas! ¡Estoy muy cansada! Él intentó darle un beso en la mejilla, pero ella lo detuvo con su mano. —¡Buenas noches! Susie Richard se dirigió a la pequeña estancia de la casa de su madre. Ella aguardaba ahí. El cuarto de Susana estaba en la planta baja para su comodidad anteriormente y se fue el estudio de su padre. Solo unos cuantos pasos dio para llegar con su madre. —¡Ah! ¡Qué cansada estoy! La señora Marlow se sentó en uno de los sillones. Pero fue una gran noche. Espero que Terry pronto le pida matrimonio a Susana. Su casa es impresionante, con tantos sirvientes. Es un palacio que tu hermana se merece. —Richard la escuchaba recargado junto a la pared de la escalera. —¡Ahora más que nunca lo presionaré para que se casen, porque si no fuera por ella él estaría... muerto! —Richard gritó a su madre. —¿Acaso no te das cuenta de que ya lo está? Eres tan ciega que no te das cuenta de las cosas. —¿De qué estás hablando? Su madre le gritó. —No te da tristeza cómo trata a Susana. Es evidente que no la quiere. Notaste con qué indiferencia se dirige a ella. La trata peor que a un mueble. Si los obligas a casarse, ella solo pasará a ser un objeto más en su casa. Será parte de la maravillosa decoración. —Es lo que quieres para tu hija que tanto adoras. El rostro de Richa reflejó la molestia. —¡Él no la soporta! —¡No me hables así! ¡No tienes derecho a juzgarnos de esa manera! —reclamó su madre. —¿Ya se te olvidó que te largaste en el momento que más te necesitábamos? Yo tuve que trabajar y descuidar a tu hermana para poder sostenernos. —¡Ah, claro! —alzó las cejas. —Se me olvidaba lo importante que es Susana para ti. Yo pasé por muchas cosas para sobrevivir. Además, ¿no recuerdas cómo me explotabas? Su madre lo miró con recelo. —Eras el hombre de la casa. Después de que tu padre murió, era tu responsabilidad. La señora Marlow quiso hacerlo sentir culpa. —Era solo un niño. Tenía ocho años —le remarcó. —Lo que sucede es que tienes celos —aseguró su madre. —Siempre los tuviste. No eres más que un egoísta —lo señaló con el dedo índice. —¿Egoísta yo? —Richard casi gritó. —No digas tonterías. Se te olvida que tuve que abandonar mis sueños por los de tu hija —le recordó. —¡Claro! ¿Cómo te recogió una familia adinerada? ¿Te crees con derecho de humillarnos? Empezaban a hacer sus dramas. —¡No metas en esto a mi familia! —Richard remarcó la palabra familia como desafiando a su madre. —¿Por qué no te largas a París con ellos y nos dejas en paz? —dijo de manera despectiva. —¡Eso haré! —Richard estaba molesto y muy triste por el trato que le daba su madre. —¿Sabes una cosa? Me alegro tanto haber cambiado mi apellido. Así no me avergonzaré de que me relacionen con ustedes —le restreguó en la cara a su madre. —¿Qué hiciste qué? —dijo con sorpresa. —Lo que ha escuchado, señora Marlow. —Richard estaba cansado de la actitud de su madre para él. —¡Eres un malagradecido! ¿Cómo pudiste? Se llevó la mano al pecho, como si en verdad eso le hubiera dolido. —¡Eso! Deberías preguntártelo tú. ¿Cómo puedes hacer todo esto? ¿Cómo es que le das falsas esperanzas a Susana? —Richard intentaba hacer entrar en razón a su madre. —¡No sé de qué hablas! La señora Marlow puso cara de no saber a qué se refería su hijo. —¿Crees que no sé que fuiste tú quien le pidió a Terry que invitara a Susana a conocer su casa? Ella no supo qué decir, su hijo la conocía muy bien. —No soy idiota, madre. Él nunca lo habría hecho por voluntad propia. —¡Cállate que no te oiga, Susana! ¡Ella no sabe nada! Quiso bajar la voz. —Me lo imaginaba. —Eres tan cínica. Richard movió la cabeza en señal de negativa. —¡Ya te dije que no tienes derecho a juzgarme! ¡Soy tu madre! —le recordó, aunque hubiera sido mejor no hacerlo. —¿No te parece que ese título te queda muy grande? —le gritó. Ella lo miró con desprecio. Un fuerte sonido se escuchó cuando plantó la palma de su mano sobre la mejilla de Richard. Por instinto, el joven se llevó su mano al rostro y miró a su progenitora con resentimiento. —Tú lo provocaste. Quiso culparlo. —¡Es que me sacas de quicio! —¡Jamás volverás a hacerme esto! ¡Es la última vez! Los ojos de Richard se cristalizaron. —¡Me das lástima! ¡Las dos me dan lástima! —le gritó mientras azotaba la puerta y se dirigía a paso rápido al automóvil. Dentro de la casa, la señora Marlowe se cubrió el rostro con sus manos. Todo lo que su hijo le había dicho la hirió en lo más profundo de su ser. —¡Si todo lo hago por su bien! ¡Por mi Susie! —pensó. Entonces recordó a su hija. Corrió hacia la puerta e intentó abrirla, pero tenía el seguro puesto. —¡Susana! ¿Estás bien, hija? ¡Abre, por favor! La señora Marlowe suplicó le abriera. —¡Vete, madre! ¡No quiero hablar contigo! Decía Susana atropelladamente a causa del llanto. —¡Cómo pudiste, madre! ¡No tenías derecho! ¡¿Qué va a pensar Terry de mí?! Su llanto no cesaba. La señora Marlowe se dirigió a la sala. Comenzó a llorar. No podía soportar el dolor de su hija, pero dentro de una situación que ella misma provocó, buscó un solo culpable. —Richard, no sabes cuánto te odio, porque en lugar de tu padre no fuiste tú el que murió en ese maldito accidente. Pensaba para sus adentros, mientras seguía llorando amargamente. Su noche de ensueño se había convertido en pesadilla. Era más de las diez de la noche cuando Richard llegó a la casa nueva de Terry. Todas las luces estaban apagadas. Terry fue muy amable al darle un juego de llaves, así que no tuvo necesidad de tocar la puerta. No se dirigió a su ya que el disgusto con su madre lo había irritado. Decidió ir a la biblioteca. Recordó haber visto unas cuantas botellas de licor. Necesitaba relajarse y un trago le caería bien. Sigilosamente abrió la puerta. Se introdujo en aquel cuarto. Curiosamente las cortinas se encontraban abiertas. Se filtraban los rayos de la luna llena. Se dirigió a la mesa donde se encontraron las licoreras. Sirvió un poco de whisky en una copa que bebió demasiado rápido. El ardiente contacto de líquido al pasar por su garganta lo hizo toser. Se recargó en el escritorio dejando su copa junto a un libro. Del lado derecho de éste, un pequeño objeto resplandeció con los rayos lunares. Eso llamó su atención. Extendió su mano para sujetarlo, pero alguien lo interrumpió. Ni se te ocurra tocarla. La mano de Richard se movió rápidamente al reaccionar ante la voz de Terry, tanto que no pudo evitar que la copa se estrellara contra el piso. Terry, me asustaste. ¿Qué haces aquí? Cuestionó Richard ya que lo hacía en su habitación. Es mi casa. No veo que tenga de malo estar aquí, contestó de mal modo. Terry se levantó del sillón donde había estado observando a Richard. Lo siento, pensé que estabas dormido. Fue entonces que se percató de que en aquel lugar alguien había estado fumando. Deberías abrir la ventana. Le empezaba a molestar el aroma del tabaco. No fastidies. Si te molesta, puedes retirarte. Terry se comportaba muy extraño. ¿Te incomoda si enciendo la luz? Se escuchó una risa burlona. ¿Cuál fue el chiste? —¡Es estúpido e irónico! —dijo Terry mientras se ponía de pie para encender la luz él mismo. Un estruendoso ruido se hizo cuando se sostuvo del escritorio y tiró algunas cosas al piso. —¡Terry, estás bien! —Richard lo sostuvo, pero él lo empujó, pensando que tal vez se había tropezado con algo, así que decidió ir él mismo al interruptor de luz que estaba junto a la puerta. Al iluminarse la habitación, regresó la vista donde yacía su amigo. Se percató de que no se había tropezado, sino que se encontraba perdidamente ebrio. Junto al sofá, un cenicero inundado en cigarrillos, dos botellas de whisky vacías y una tercera a la mitad. Tambaleante, Terry volteó para ver a ver a Richard. La luz lo deslumbró, se dio cuenta que su amigo tenía expresión interrogante. —¿Qué? Hay que celebrar —dijo tu madre —intentó incorporarse. —Le gustó la casa, ¿no? Ya se debe estar imaginando tantas cosas. Es una tonta si piensa que voy a pedirle matrimonio a tu hermana. Terry, será mejor que te sientes. Richard intentaba sonar tranquilo. —Lárgate y déjame solo. Al parecer, todos tenían algo contra Richard esa noche. No creo que sea una buena idea. Mejor te llevo a tu habitación. Richard había visto a Terry muy triste, deprimido, mas nunca imaginó verlo tan ebrio. Era imposible no sentir tristeza al ver a un hombre derrumbado de esa manera, mas sabiendo que la causante era su hermana. —Vamos, Terry, te llevaré a tu cuarto. —¡Que te largues! —dije. Terry le gritó a Richard mientras lo empujaba. —¡Cálmate, Terry! —decía Richard mientras lo sostenía de los hombros. Al mirar a su amigo a los ojos, descubrió que había algo más que tristeza y dolor. Jamás miró unos ojos con tal expresión de sufrimiento consumidos por el amor. —¡Vete ya, por favor! —Richard no insistió. En silencio se dio la vuelta y dejó a su amigo en su amarga intimidad. —¿Cómo negarse ante esos ojos que imploraban piedad? —se preguntaba Richard cuando iba subiendo las escaleras. Un melancólico sonido se escuchó en aquella habitación. Terry provocaba tan hermosa melodía en la armónica. Una melodía cargada de dolor. Cada nota parecía un sollozo. Lágrimas que nacían del atormentado corazón de Terry. A Richard le gustaba levantarse temprano. Ese día tenía varias cosas que hacer, entre ellas mandar un telegrama. Sus ojos se veían cansados. No pudo dormir bien. Quería entender a su madre, a Susana, y sobre todo a Terry. No podía entender por qué le gustaba sufrir de esa manera. —¡Buenos días, joven! —saludó la señora Rose cuando Richard entró en la cocina. —En un momento estará el desayuno. Pase al comedor. —¡No sea tan formal! —dijo Richard esbozando una linda sonrisa. —¿Le sirvo un poco de café? —preguntó la señora Rose. —¿Me lo puedo servir yo? —dijo el oje azul, con una gran sonrisa sirviéndose él mismo la taza de café. —¿No debería trabajar tanto? —Para eso me pagan. —la dama le regresó la sonrisa. —Si algún día Terry se pasa de listo, lo podemos demandar. Richard le guiñó el ojo y ella le volvió a sonreír. —Hasta donde sé, todavía no te recibes. Yo podría quejarme de ello. —apareció en el comedor. Llevaba una mano al lado de la sien. —Era sólo un consejo —se disculpó con Terry. —Pero cuando necesite de mandarlo, estoy a sus órdenes —dijo riéndose. —¡Muy buenos consejos! —Terry se sentó, recargando los codos en la mesa y de inmediato se llevó la cabeza a las manos. —Tráigale unos analgésicos. ¿Tienes resaca? —el rubio susurró a la señora Rose. —¡Te escuché! —reprochó Terry. —Richard, siento mucho lo de anoche. Se disculpó. —No te preocupes. Te entiendo —dijo Richard en modo sereno. Terry lo miró. —Ojalá yo pudiera tener esa serenidad que él tiene —pensó Terry para sus adentros. Luego lo miró a detalle. —¿Qué te pasó en la cara? —le preguntó al ver su mejilla roja. —No me digas que peleaste. —Aún sigue rojo. Se tocó la mejilla. —Sí, discutí con la señora Marlowe —torció el gesto. —Tu madre te golpeó. Terry no podía creerlo. Richard asintió. —¡Vaya que tiene fuerza! —¡Más que fuerza es coraje! —Richard le dijo con tristeza. —¿Coraje? ¿De qué? —Terry preguntó curioso. —No te lo había dicho, pero desde hace mucho no llevo el apellido Marlowe. Terry abrió los ojos tan grandes como platos ante la confesión. —¿Cómo? Si Karen te presentó como Richard Marlowe. Terry no estaba entendiendo nada. —Lo hizo para ver tu reacción. Richard se encogió de hombros, luego dio un sorbo a su taza de café. Quería molestarte, pero parece que algo le salió mal. Sonreía acariciando su cabello que por alguna extraña razón estaba peinando de diferente manera. —¿Cuál es? —preguntaba mientras tomaba sus analgésicos. —¿Cuál es qué? —Richard miró a Terry interrogante. —¿Tu nuevo apellido? —sentía curiosidad. Richard guardó silencio. —Vincent. —Richard suspiró al decir ese nombre. —¿Vincent? ¿Ese es tu apellido? —Terry enmarcó una ceja arrogante. —Es el nombre de mi padre. —Pero no te diré mi apellido. El rubio se rió. —¿Tú no me has dicho cómo se llama tu novia? Terry se incomodó ante el comentario. Richard se dio cuenta de que no había sido una buena respuesta. Ayer le dije que cambié mi apellido. Eso le enfureció. Me abofeteó. Le explicó intentando cambiar la conversación. Me corrió de su casa. Como si eso me importara. Lo bueno es que pronto regreso a París. De vuelta a la soledad. Terry se recargó con el respaldo de la silla y soltó el cuerpo. —¿Sabes, Terry? —Tal vez regrese pronto —le hizo saber al actor. —¡Qué tontería! Todavía no te vas y ya piensas en regresar —Terry frunció el ceño. —Probablemente trabajaré para una de las familias más ricas de este país. El rostro de Richard reflejaba felicidad. —En verdad, me da mucho gusto. Terry sintió un alivio al saber que tal vez pronto regresaría a su amigo. —Hablando de trabajo, tengo que enviar un telegrama. Richard recordó que tenía cosas que hacer. —Me voy, pero paso por ti para ir a comer. Yo invito. —Está bien. Terry miraba a Richard con curiosidad, ya que a veces el rufio era un poco misterioso. —¡Ya quité esa cara! ¡Te ves mejor con esa actitud de rebelde que a veces tienes! Richard se levantó y se fue dejando solo a Terry con ese absurdo comentario resonando por su mente. —¡Rebelde! Hace mucho que dejé de serlo. Torció la comisura de sus labios dibujando una leve sonrisa. Cerró los ojos. Por su mente apareció la imagen de Richard diciéndole rebelde. Como una ráfaga de viento, los recuerdos hicieron presentes. Albert diciéndole lo mismo en el zoológico. Como miles de ecos, varias voces comenzaron a sonar al mismo tiempo por su cabeza. —Eres un rebelde —dijo la voz de Albert. Un amigo en común. La voz de su padre. —Ella está intentando ser feliz. Nuevamente la voz de Albert. Mi amigo se enamoró de ella. —Otra vez la voz de su padre. —¿Alguien más puede enamorarla? La voz de Richard resonó en su cabeza. Y con fuerza. —Terry, ¿dónde quedó aquel chico que conocí en Londres? —le dijo Albert en Chicago. Terry abrió los ojos de golpe. —¿Cómo es que Albert me reconoció esa vez? —Se suponía que perdió la memoria. —¿Y si Albert? —se preguntó. Colocó sus manos sobre la mesa. Sus manos sujetaron su cabeza, presionándola. Las punzadas se hacían más fuertes e intensas hasta que no resistió más y explotó. Con gran fuerza empujó los platos que había frente a él, saliendo disparados contra el piso. —¡Eres un imbécil! ¿Cómo no te diste cuenta de esto? Se gritó a sí mismo golpeando con su puño la mesa. —¡Te odio, Albert! ¡Te odio! La señora Rose se quedó atónita ante los gritos de Terry. Lo miró sobresaltada. Él se dio cuenta y le gritó. —¿Qué hace ahí parada? ¿Acaso no tiene cosas que hacer? Terry alzó la voz. —Sí. La señora Rose se había asustado. —¡Cambien las malditas cortinas de mi cuarto! No quiero que ningún estúpido rayo de luz se filtre en él. ¿Entienden? Volvió a gritar. Se dirigió a la biblioteca y azotó la puerta. —¿Qué haces ahí parada? Ayúdame a levantar todo esto. Se dirigió a una joven mucama. —¡Anda, Lucía, muévete! —Al joven le ha dado por romper todo. Lo mismo hizo anoche en el despacho, dijo Lucía mientras se agachaba a recoger los platos rotos. —¡Cállate! Tú no estás aquí para cuestionar las acciones del joven. Estás para servirle. La señora Rose le recordó. —Mejor ve y comienza a cambiar las sábanas y cortinas de su cuarto, le ordenó. —¡Ash, está bien! —Vieja idiota, dijo Lucía para sus adentros. Se dirigió a la habitación refunfuñando. Estando ahí comenzó a quitar las cortinas. Lucía era ambiciosa. No le gustaba recibir órdenes, mucho menos de la señora Rose. Tenía que ganarse la confianza de Terry, mejor aún la de Susana. Si ella era la novia y algún día llegaría a ser la esposa de Terry, tal vez podría lograr que echaran a la señora Rose. —¿Pero cómo? —Lucía dijo en voz alta. —Tengo que ganarme la confianza de la lisiada. Su mirada se clavó en el buró junto a la cama, al lado de la lámpara. Una pequeña caja negra llamó su atención. Sin dudarlo, lo abrió. Apareció aquella sortija de compromiso. —¿Le pensará pedir matrimonio? —se dijo a sí misma. —Tengo que averiguarlo. Unos pasos escucharon en el pasillo. Supuso que era la señora Rose. Dejó la caja en su lugar y siguió con su trabajo. —Todavía no terminas con eso. Será mejor apurarnos. El joven está muy molesto. La reprimió la señora Rose. —La señorita Marlowe es muy linda —comentó Lucía como para hacer plática. Así es, quiere mucho al joven, pero a él parece no importarle. La mujer madura sentía pena por Susana al darse cuenta de cómo la trataba su patrón. —Creí que teníamos prohibido cuestionar las acciones del patrón. Lucía le recordó. —Tienes razón. Mejor apurémonos. La señora Rose se puso seria al darse cuenta de su comentario. Algo raro ocurría con Terry y Susana. No era normal que él le diera ese trato a ella que era su novia, más que ella lo soportara. —Eso que me importa mientras consiga que echen a esta vieja —se decía Lucía para sí misma. El reloj marcaba las 2.30 pasado meridiano. Una joven rubia no dejaba de pasearse de un lado a otro mirando el reloj constantemente. Era como una agonía. Quería que en lugar de avanzar retrocediera, pensaba Candy. Una voz conocida le llamó. —Candy, te voy a extrañar. Me preocupa que vayas a Europa. Annie se acercó a su amiga. Se notaba la preocupación en su rostro. —Estaré bien, Annie. Candy le sonrió para tranquilizarla, aunque por dentro se moría de nervios. —Estás nerviosa, ¿verdad? Annie conocía bien a su amiga. —No creo que haya motivo para estarlo. Sabía a lo que se refería Annie, así que trató de disimular. —¡Cuídate mucho! —¡Candy! —Archie las interrumpió. —No sé por qué Albert hace todo esto. Annie puso cara de molestia al ver lo molesto que estaba Archie. —Archie no pasa nada. Mostraba seguridad mientras lo abrazaba para despedirse. Fue un gesto que incomodó a Annie. Candy no lo sabía, pero ellos habían discutido. —Candy subió al tren. Está a punto de salir. Patty le llamó desde una ventana. —Los voy a extrañar, chicos —se dirigió a Annie y a Archie. —Sé que ya me despedí, pero me da nostalgia. —Me voy, chicos. Escribiré pronto. Candy tenía un nudo en la garganta. Alguien le habló. —Candy, que tengas un buen viaje —dijo Neil con la mirada entristecida. —¡Gracias! —Candy se sorprendió. No era muy de su agrado, pero se le hizo un buen detalle el irse a despedir de ella, así que, como agradecimiento, lo abrazó y él se emocionó. —Espero no hayas traído a tu hermana. Será la más feliz de que me vaya. —Elisa está de viaje. No sabe hacer otra cosa —explicó Neil, despreocupado por su hermana. El silbato del tren les recordó que estaba por partir. Todos los presentes con rostros tristes, pero ella con una gran sonrisa los animó y dijo. —Quiten esas caras largas, estaré bien. Candy abordó el tren. —Cuidaré de que queden en buenas manos. Nunca he dejado que le pase nada y no voy a permitirlo ahora —decía Albert desde la puerta. El tren comenzó su marcha dirigiéndose a un lugar ya conocido por Candy. Un lugar que solo le traía dolor, malos recuerdos, pero la decisión ya estaba tomada y no había marcha atrás. No saldré del hotel. Me quedaré encerrada para aguantar las ganas de ir a buscarlo —pensaba Candy. —Estás bien. Te noto pensativa —cuestionó Patty al ver los verdes ojos de su amiga fijos en la ventana. Me preguntó. ¿Por qué Elisa no vino a molestar? Estoy segura de que es la más feliz de que me marche. Candy estaba sorprendida de no ver a Elisa, alegrándose de que se marchara. —Escuchaste a Neil, está de viaje. Patty le contestó mientras abría un libro y lo comenzaba a leer. En la estación del tren solo un chico se quedó después de que éste partió. Annie y Archie se retiraron tenían la intención de arreglar el disgusto que habían tenido. Solo Neil permaneció ahí pensativo. —Candy, te voy a extrañar. Solo espero que no te encuentres con Elisa en Nueva York. En aquel restaurante italiano Richard platicaba con Terry, que se notaba ausente. Casi no había probado nada de lo que pidió. ¿Te notó raro? ¿Sucede algo? Richard limpiaba su boca con una servilleta. —Nada, estoy bien. —Claro que pasa. El idiota de Albert se enamoró de mi Candy, pensó para sus adentros. —Hay dos chicas que no te quitan la mirada, Richard le señaló con la mirada a la mesa de junto. —Gracias por decirlo, pero no me interesa. Terry mostró indiferencia. —No las desaires. Aunque sea regálales una sonrisa, le pareció poco caballeroso la indiferencia de Terry. —En verdad quiere saber de lo que esta sonrisa es capaz, replicó Terry un poco molesto, así que le sonrió y ellas se sonrojaron. —Damas hipócritas, le dijo a Richard en un susurro. —¿Puedes pedir la cuenta? En un momento vuelvo. Se dirigió a una puerta que estaba al fondo. Terry se quedó solo en la mesa, no tenía ánimos de salir, pero Richard estaba por irse a París. No podía negarse a su invitación. Fue entonces que las damas a las que les había regalado una sonrisa comenzaron a platicar. —¿Dónde está? —dijo molesta Marianne. —Siempre hace lo mismo como si fuera muy importante —torció el gesto. —Sólo dale por su lado —dijo Carol con indiferencia. —Mientras ella pague, no hay problema. La pobre está muy deprimida. Se burlaron con una leve carcajada. —Con una familia como esa, cualquiera se deprime. Marianne puso cara de escandalizada. —En eso tienes razón. Carol se acomodó los guantes. —En tan pocos meses ha sido muchos escándalos. Marianne siguió tomando el té. —¿No sabes el último? —Carol habló bajo, pero por su tono de voz parecía un chisme importante. —¿Qué pasó ahora? El rostro de Marianne se llenó de curiosidad. —Primero, la muerte del primo en Francia. Luego, lo de la novia. Terry no pudo evitar escuchar toda la conversación. Supiste que Annie Britter tuvo problemas con Archie por esa chica. Marianne sonó sorprendida. —No sé qué es lo que le ven. A Neil le pasó lo mismo. Carol replicó un poco molesta. —¿Neil? Annie? Archie? ¿Acaso estaban hablando de los Adley? Fue entonces que Terry puso más interés en lo que aquellas amas comentaban. —Ella la odia, solo porque es una huérfana. Marianne se quedó pensativa. —Yo creo que es envidiada, aunque no suele aceptarlo. Candy es bonita. Carol torció los labios. —¿Candy? ¿Habían dicho entonces? No me equivoqué —se dijo Terry. —Pero cuéntame, ¿cuál es el último escándalo? Marianne se moría por saber. —Resulta que aquel vago con el que vivía... ¿cómo se llama? —Ah, sí. Albert. Resultó ser nada más que el misterioso tío abuelo William —dijo Carol con un poco de cizaña. —El legítimo heredero de los Adley y cabeza de la familia. —Eso yo ya lo sabía —dijo Marianne con desilusión. —No es nada nuevo para mí. —Lo que no sabes es que, según Elisa, el tal Albert, también está enamorado de Candy. Marianne puso cara de sorpresa ante lo dicho por Carol. —Y creo que pronto la tomará por esposa. Terry abrió los ojos tan grandes que parecían que saldrían de sus órbitas. —¿Qué? ¿En verdad? Marianne no podía creerlo. —¡Qué suerte tiene Candy, aunque es algo grande para ella! ¿Tú crees que permitirán que su fortuna quede en manos de cualquiera? Tienen que cuidar sus intereses. Carol era muy intrigante. Entonces era verdad. Albert solo me quería alejar de Candy. —Eso no hace un amigo —se dijo Terry. Se levantó tan rápido de la silla que hasta la pasó a tirar. Salió corriendo del lugar. En su prisa pasó a empujar a una chica de cabello cubrizo a la cual ni siquiera se detuvo a ayudar. —¡Es un idiota! —gritó Elisa, un tirado en el suelo. Al observar bien a quién había empujado, se dio cuenta de que se trataba de Terry. —Pero si es Terry —se sorprendió. Desde el interior del lugar, Richard observó todo lo que sucedía, sacó unos billetes y se los dio de prisa al mesero. —¡Su cambio, señor! —el mesero fue tras él. —¡Quédeselo! —contestó Richard desde la puerta. —¡Estúpido! ¡No es un caballero! —decía Elisa muy molesta, porque siquiera Terry había volteado a mirarla. —¿Se encuentra bien, señorita? —alguien le preguntó amablemente. —¿Quién que esté tirado en el suelo se encuentra bien? —respondió Elisa molesta. Una mano se extendió para ayudarla. Ella, sin pensarlo, lo sujetó y el chico la sujetó y la levantó. —Usted discúlpelo, está muy nervioso. Richard excusó a Terry. Fue entonces que Elisa se dignó a mirarlo. Cuando sus ojos se encontraron, ella pudo evitar, no pudo evitar, abrirlos tan grandes como platos y se quedó muda, completamente estupefacta. —¿Está usted bien? Se posó pálida. Las dos amigas salieron en su ayuda. —Elisa, ¿qué tienes? —Carol preguntó asustada, ya que Elisa parecía no reaccionar. —¿Qué le sucede? —Marían también se sobresaltó. —Lo siento, tengo que irme. Richard se disculpó y corrió para alcanzar a Terry, que le llevaba varios metros de ventaja. —Elisa reacciona. —Carol la sacudió. —Parece que acabas de ver un fantasma. —Marían estaba desconcertada. —Esto es imposible —dijo Elisa entrecortadamente. —No puede ser verdad. Se llevó al pecho, pues no salía de la impresión. —Cálmate, estás muy agitada —dijeron sus amigas. Les pareció que se iba a desmayar mientras Elisa tenía la mirada clavada en aquel joven que corría para alcanzar a Terry. Richard dobló la esquina para alcanzar a Terry, que le llevaba varios metros de ventaja, pero no paró hasta alcanzarlo. —¿Qué tienes, Terry? —cuestionó Richard un poco sofocado cuando le dio alcance. Terry, que se veía muy nervioso. —Me largo, voy a buscarla —dijo Terry con desesperación. —¿A quién? —Richard no entendía nada de lo que estaba pasando. —No voy a permitir que nadie me la quite y menos ese imbécil —gritaba Terry mientras apretaba los puños como conteniendo el coraje. —¡Cálmate, que no te entiendo! —Richard lo sujetó de los brazos e hizo que lo mirara para tranquilizarlo. —Entonces, también eres un imbécil —gritó Terry, que aventó las manos de Richard. Este puso cara de molestia. —¿Acaso no fuiste tú quien me dijo que la buscara? Pues eso haré. Me voy ahora mismo. ¡Que se vaya todo al diablo! —Richard miraba con asombro a Terry, tan determinante y decidido. —¡No me hagas perder mi tiempo! —¡Espera, Terry! ¡No hagas tonterías! —lo detuvo nuevamente. —¿Qué dices? —Terry estaba sorprendido de que ahora lo detuviera. —Sólo sigo tu consejo. —Lo sé y está muy bien. —Richard sonos freno. —Pero haz las cosas como se debe. Terry puso gesto interrogante. —Y según tú, ¿cómo es que debo hacerlo? Terry sentía que por dentro se moría de la rabia y la impotencia. —¿No puedes dejar botado tu trabajo? —Richard le recordó. —Tú me dijiste que una vez lo hiciste y te la perdonaron, pero tal vez ya no habrá otra oportunidad. —Me acabo de enterar de que alguien está enamorado de ella y tú me quieres convencer de que no deje mi trabajo. Terry gritó. Quería que Richard entendiera su desesperación. —No voy a esperar a romperle la cara al... a ese idiota mal amigo. ¿Cómo pudo enamorarse de ella? —¿Y ella? —Terry miró interrogante a Richard. —¿Crees que ella le corresponda? —Tú la conoces bien. ¿Crees que ella te haya olvidado? Terry movió la cabeza negativamente. —No hagas especulaciones. No puedes culpar a alguien sin tener pruebas. Si cometes una tontería tal vez ella no te perdonará. Nadie lo hará. Al parecer lo había convencido ya que Terry se quedó pensativo. Terry miró a Richard. Sabía que tenía razón. Actúa con la cabeza. No seas impulsivo, pero ¿cómo no serlo? ¿Cómo esperar? Si sentía que estaba perdiendo al amor de su vida, sin imaginar siquiera que ella viajaba adonde él, deseando encontrarse, queriendo saber si ya la había olvidado, ya que ella no lo podía arrancar de su corazón, sus recuerdos, su alma, su cuerpo y su locura. Candy llega a Nueva York con la firme idea de no salir del hotel, pero a alguien le cambia las cosas. Por breves instantes está a punto de encontrarse con Terry y Richard. Pone los ojos en una mujer sin imaginar que está prohibida. Todo esto será una burla del destino. Continuará. Un saludo. accha y ens Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.